Muy bien, tal como lo anunciamos, ya está con nosotros el señor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Hoy la señora Fujimori, a través de un video, anunció que se suma al equipo legal del partido Fujimorista. Doctor Urbiola, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jaime. Lo que varios nos estamos preguntando, conforme van pasando los días, y comprenderá que es una situación bastante inédita, nos tiene a todos en ascuas, en angustia, esperando, pero es la ley la que permite poder presentar estas solicitudes de nulidad. ¿Usted ha tenido ya conocimiento de las pruebas concretas de estas irregularidades, lo que se está llamando en la práctica fraude en mesa? Y si acaso, ¿a qué objetivo concretamente persigue? Dar vuelta a los resultados, es decir, ¿tienen la seguridad, la certeza de que estos resultados se van a voltear con estas solicitudes en caso se acepten? No, Jaime. Mire, yo he aceptado hoy día esta intervención, y obviamente no ha habido tiempo todavía para revisar, pero lo he hecho porque considero que aquí hay una situación que superar y que está vinculada a la remoción de un inconveniente para que se dé trámite a cerca de 700 actas que habrían sido impugnadas y que ingresaron más allá de las 20 horas del último día, o sea, del tercer día que señala la ley para interponer el recurso correspondiente. Y yo considero que esa limitación al plazo de tres días es una transgresión del debido proceso y de las garantías que deben rodear a todo proceso electoral. Ahora, ¿pero cuál debería ser el plazo? Aquí no se trata, Jaime, no se trata de extender el plazo como inicialmente lo quiso hacer el Jurado Nacional de Elecciones, cosa que obviamente no es posible porque los plazos están establecidos por ley y que solo por ley se podría modificar. No, aquí se trata más bien de todo lo contrario, es decir, manteniendo el horario límite para presentar por meses partes los recursos, a las 20 horas, se está recortando el plazo de tres días a dos días y 20 horas. Y eso es incorrecto. Solamente una cuestión, doctor Urbiola. En octubre pasado, el Jurado Nacional de Elecciones, antes de todo esto, publicó un reglamento de gestión justamente en el contexto de la emergencia sanitaria, octubre, repito, y aquí dice un documento oficial del jurado, tiempo en las actualizaciones procesales, y dice, son horas hábiles las comprendidas entre las 8 y las 20 horas. Ya se había anunciado que el plazo era en las 20 horas. Por la pandemia se extendió, era hasta las 5 de la tarde. Es decir, ya había un documento oficial que hablaba de que la atención en el jurado era hasta las 20 horas. Sí, sí, pero esa es una resolución administrativa que no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, no de garantizar el debido, pero es un aspecto formal que afecta el fondo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, máxime en un entorno en el que ya, incluso el Poder Judicial, me parece una medida adecuada, permite la presentación de escritos hasta las 11.59 de todos los días. Pero, digamos, mucha gente se puede estar preguntando cuál es la necesidad o el deseo imperioso de que se extienda extraordinariamente. Le acabo de leer, hay un horario que el jurado publicó en su momento. No por ser una resolución administrativa es menos. Ellos dicen, atendemos de 8 a 20 horas, hasta las 8 de la noche. Pero bueno. Pero eso es restrictivo, pues, Jaime. Eso es restrictivo del derecho que tiene la ciudadanía. No digo solo fuerza popular. Yo no estoy defendiendo a fuerza popular, Jaime. Que quede bien claro que yo estoy defendiendo el Estado de Derecho, el sistema democrático y el orden constitucional. No, pero usted ha sido anunciado hoy por la señora Fujimori como parte del equipo de fuerza popular. No, 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 yo no, yo, perdón, Jaime. Usted está mal interpretando lo que ha anunciado la señora Fujimori. La señora Fujimori ha dicho que yo he aceptado, ad honore, defender la democracia, el Estado de Derecho. Eso es lo que ha anunciado la señora. Pero está defendiendo los argumentos de fuerza popular, pues. No, 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 no. Ha de saber, Jaime, que este argumento de la interpretación de las horas que debe atender la Mesa de Partes es un argumento que yo he aportado a este tema. Y no es el argumento de fuerza popular que no lo he exprimido en ningún momento. Que quede bien en claro, Jaime. Entonces, para que quede claro, porque ya yo estoy un poco confundido. O sea, ¿usted no está en el equipo legal de fuerza popular? No, yo estoy, que se llama, apoyando en este caso para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda variar el criterio que me parece a mí restrictivo y, por lo tanto, violatorio del orden constitucional en la atención de Mesa de Partes para permitir que hasta las 11.59 minutos de la noche, del día en que vence el plazo legal, se puedan admitir los escritos. Esa es mi intervención. Ahora, ciñéndonos a la ley, el Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima autoridad en este momento, es como el árbitro, el árbitro pone las normas. Se echaron para atrás, hubo una solicitud de fuerza popular para que justamente este plazo no se considere en esta ocasión. El jurado primero tambaleó y luego tomó posición y dijo, el Tribunal Constitucional en el 2012, en una sentencia, determinó... Con mi firma también, Jaime, con mi firma. Sí, que dijo que las etapas, de acuerdo a la ley orgánica de elecciones, tienen efectos perentorios y preclusivos, ya que cada una de ellas representa una garantía, las cuales en su conjunto buscan como fin último respetar la voluntad del pueblo en las urnas. Así es, y la ratifico y la suscribo nuevamente. Pero no hay una contradicción con lo que se está pidiendo. No, no, Jaime, Jaime, está mal interpretando. Aquí se trata más bien de, es al revés. El jurado ha reducido a dos días y 20 horas el plazo de tres días al interpretar administrativamente que la BC Partes atiende solo hasta las 20 horas del día. Eso es reducir el plazo de tres días a dos días y 20 horas. Claro, pero no cambiaron las reglas del juego, siempre fueron así. Sí, le estoy diciendo, en octubre dijeron que se atendía hasta las dos de la noche. Es que son atentatorias, no pueden tener vigencia las normas que son atentatorias del debido proceso. Eso es inconstitucional. Aquí no se trata de que extienda a cuatro, cinco, seis o siete días, como lo hizo originalmente el jurado, y que en buena oportunidad y con buen criterio se retractaron. Estoy de acuerdo. Aquí más bien se trata de todo lo contrario. Aquí el jurado, con ese criterio, está reduciendo los tres días que tiene el ciudadano común y corriente, no solamente Fuerza Popular o Perú Libre, todo ciudadano, para ejercer su derecho dentro del día. Y para eso el Estado tiene que adecuarse a las necesidades. Y en este caso ya se ha demostrado durante esta pandemia que el trabajo virtual permite con mucho mayor precisión y garantías registrar el ingreso de un documento a hora, minuto y segundo. De tal manera que aquí no se trata de extender, porque una resolución administrativa no puede modificar un término de tres días, convertirlo en dos días y veinte horas. Así es simple, Jaime. Ahora, doctor Urbiola, bueno, usted está anunciando esta participación, pero yo lo escuché hace dos días con Fernando Carballo y nos gustaría recordar con nuestro público, es menos de un minuto el extracto en el que usted habla de los plazos. Y me gustaría que en el contexto... Claro, Fernando Carballo me preguntó sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de extender el plazo. Lo escuchamos. No necesita recordármelo porque lo conozco. Sí, es que el público no se acuerda. Vamos a escuchar brevemente. No, póngalo, 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 Jaime. Yo no he variado en absoluto. Sí, adelante. Y en este caso, si el Jurado Nacional de Elecciones hacía una variación extendiendo el plazo, estaba afectando el debido proceso, que además en materia electoral y por las características o principios que tiene el proceso electoral de tener etapas que precluyen y que además en la ley electoral hay un principio de que todo el proceso debe estar normado por disposiciones que no pueden variar y que deben tener una antigüedad no menor de un año para que las reglas del proceso electoral sean conocidas y no se varíen durante el proceso. La decisión primigenia del Jurado Nacional de Elecciones en el sentido de ampliar el plazo transgrediría el debido proceso por un lado y por otro lado también este principio de predictibilidad que tiene la ley electoral para conocer todas las reglas del juego antes de que se inicie el proceso. Ahí usted señala que los plazos no se pueden variar. Entonces usted dice que el plazo que puso el jurado de las 8 de la noche no debería ser considerado, pero el jurado es el árbitro. Ese no es un plazo procesal. Jaime, Jaime, ese no es un plazo procesal. El plazo procesal es de tres días. El horario de atención al público es administrativo y que puede variar y varía de acuerdo a las circunstancias. Y usted mismo lo ha dicho en la pandemia, lo variaron. Esto no es un plazo procesal. El plazo procesal que quiso variar el jurado y que no lo podía hacer, me ratifico en lo que he dicho en el programa de Fernando Carvalho, que además coincide con lo que he firmado en la sentencia del Tribunal Constitucional, no se puede extender los plazos, o sea, los tres días convertirlos en seis. Eso es imposible. Lo que usted dice es que desea hasta las 11 y 59 de la noche del 9 de junio. Así es, eso es lo que... Exactamente. Es un acto administrativo simplemente de atención al público. Ese no es un plazo procesal. Ese es simplemente la atención al público. Y que ahora, con los sistemas, garantiza el acceso, en este caso, a la justicia constitucional. Así de simple. ¿Pero qué hacemos con el jurado, entonces, que ha dicho que es hasta las 8 de la noche y el jurado es el máximo organismo electoral? No, yo estoy seguro, yo estoy seguro que el Jurado Nacional de Elecciones, a quien respeto y considero que... Quien lo preside es el doctor Jorge Luis Salas Arenas, que es un destacado magistrado con una trayectoria impecable, que estoy seguro que va a considerar estos argumentos para rectificar este error, que se constituye una barrera para el acceso a la justicia electoral, simplemente por una disposición administrativa. Y no es plazo procesal. El plazo procesal es el de tres días, que sí se está afectando, Jaime. Lo que se está afectando aquí es el plazo de tres días para apelar. Porque se está reduciendo a dos días y 20 horas. Saquen la conclusión, es decir, no se necesita hacer... No, 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 claro. Yo lo único que me... Digamos, nos queda un poco haciendo ruido es que el jurado es la máxima instancia electoral, es el árbitro. Y entonces el jurado está diciendo, se cierra a las 8. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pero perdón. Lo dijo también que ampliaba el plazo y se rectificó. Pero fue por un recurso que presentó Fuerza Popular. Fuerza Popular pidió un recurso que no se respetara en tres días. Sí, yo no avalo ese recurso porque en principio mi participación en esto está circunscrita a este tema y en defensa del Estado de Derecho, del sistema democrático y yo no hubiese presentado ese escrito pidiendo la ampliación. Porque como usted bien lo ha dicho y bien lo ha recordado a través de intervención en el programa de Fernando Carvalho, yo soy opuesto a que los plazos se modifiquen. Pero son los plazos procesales. En este caso no. Se trata de la atención al público en mesa de partes y que no puede ser restrictiva de ninguna manera. Muy bien. El doctor Óscar Urbiola, expresidente del TC, con nosotros a propósito del anuncio de la señora Fujimori de que va a colaborar en la estrategia legal de su partido. Muchas gracias, doctor Urbiola. A usted las gracias, Jaime. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Está Fernando Tuesta con nosotros, pero tenemos que hacer la pausa, Bea, o nos pausa. Muy bien. Fernando Tuesta, que ha sido jefe de la OMP, conoce el sistema electoral de Peapa. Vamos a tratar de entender toda esta ruma de solicitudes para que se haga ahora una auditoría informática, dicen. Y además hay una denuncia penal por los delitos de atentado contra el derecho al sufragio y otros. Y así. Porque nada está dicho.